Cerremos este Salud, Dinero y Amor con el signo de Tauro. Tauro prefiere muchísimo que las energías eclipsales le traigan prosperidad. A veces es así. A veces los eclipses nos traen prosperidad. Les cuento Tauro de matrimonios en eclipse. Gente que se piense casar esta semana, por ejemplo, dicen que la crisis de pareja comienza en el siguiente eclipse. Así que eso será el 31 de enero, que es cuando sucede el próximo eclipse. Pero también dicen que un trabajo que tú realizas en eclipse dura 7 años. Les invito, queridos Tauros, a ver si eso es verdad. Si hoy van a cambiar de trabajo o esta semana, eso puede durar 7 años. Pero los que se piensen en casar podrían tener un conflicto de pareja en el siguiente eclipse. ¿Por qué Tauro es un signo que se relaciona tanto con los eclipses? Porque los eclipses los vemos desde este planeta que se llama Tierra y Tauro es el primer signo de Tierra. Así que allí tienen dos tips para el signo de Tauro que pueden suceder en esta semana y en los próximos meses.